Redescubre tu belleza en Glamour Creation Salon Spa by Olga. Atrévete a salir de la rutina y renueva tu espíritu con manos creativas. Manos que saben cómo cuidarte. Revive la pasión por tu belleza. Confía tu imagen solo en manos de expertos. Haz tu cita al 956-683-8400. Ven a Glamour Creation Salon Spa y vive tu momento. ¿Sabes qué es la hipnosis clínica? Es una técnica eficaz que te pone en contacto con tu interior. La hipnosis clínica no requiere esfuerzo del paciente. Aumenta la confianza en ti mismo, llevándote hasta el momento de tu historial en donde pudiste haber sido afectado. Mirta García, certificada en hipnosis, utiliza estas terapias para diversos trastornos, ataques de pánico, tristezas. Recuerda que las emociones negativas gritan en lo más profundo de tu alma y se transforman en enfermedades. Este segmento es patrocinado por Martínez Furniture. Gracias por seguir con nosotros. Estamos nosotros disfrutando tanto la llegada de este mes porque diciembre marca bueno la armonía, los deseos de compartir buenas experiencias y buenas cosas con los demás. Amar y perdonar, entregar y dar. Y una muestra de esto es lo que en esta entrevista vamos a experimentar porque se encuentra con nosotros ya alcalde de la ciudad de San Juan, San Juanita Sánchez. Y coinciden San Juanita con San Juan. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme hoy aquí con ustedes esta mañana y compartir unos eventos que estamos teniendo. Por cierto, andan un poco desvelados, yo lo sé porque anoche estuvieron de fiesta. Así es, tuvimos la noche de paz que es un evento muy grande y que es muy esperado ahí en San Juan. Y gracias a Dios que a la participación del público fue todo un éxito. Qué bueno. Es muy importante que la gente se involucre porque además hacen los eventos la ciudad y sus patrocinadores. Bueno, lo que quieren es que la gente de verdad lo disfrute, que fue lo que pasó esta noche. Así es, los hacemos específicamente para que se conviva bonito, para que es eventos de familia que vienen a disfrutar, a conocer y tomar, tener un tiempo de familia juntos, que es algo muy bonito. Y aparte tuvieron grupasasasos, la madre estuvo por ahí, Emilio Navaira, estuvo bailando el alcalde también ahí, estuvo la mayor echando un guarachazo. Yo lo vi, lo presencié, la música estuvo muy agradable, pero esto ya pasó ayer y se le agradece a toda la gente que estuvo en este gran evento, pero también se le va a agradecer mucho a ustedes que están en casita y nos puedan ayudar a colaborar con esta gran obra que están haciendo. ¿De qué se trata? Les doy muchas gracias por esta oportunidad. Esto es un evento que es por medio de la Policía de San Juan y el Crime Stoppers de San Juan. Es un evento que ya tenemos muchos años que hemos pedido la ayuda de la comunidad y la ayuda es que nos ayuden en traer juguetes. Básicamente, más o menos cada año, de 2,000 a 3,000 niños se les da juguete. No tiene que ser de San Juan, nomás tiene que ser niño con ese deseo de recibir un juguete. Y este año, no es excepción, lo vamos a hacer de nuevo y lo va a hacer el 20 de diciembre, se va a llevar a cabo en la Basílica de las 3 a las 6 y queda todo el público invitado. Y es muy bonito que llegue ese santa azul que los identifica los oficiales de seguridad para compartir y convivir con estos niños deseosos porque la Navidad es magia y hay quienes desafortunadamente no cuentan con los recursos para desenvolver un regalo que todos estamos esperando la llegada de ese bendito santa, ¿verdad? Así es, fíjese que sobre los años hemos encontrado ocasiones que los niños saben que ese es el único regalo y se lo llevan, no lo abren. Llevamos de las diferentes historias que dicen que lo ponen debajo de su árbol de Navidad y ese es el único. Entonces, creo que eso es lo que nos conmueve y las policías de San Juan, ¿verdad? Con la ayuda de la comunidad hace cada año ese esfuerzo para poder ser ese sueño realidad para tanto niño que lo necesita. Y ese sueño se puede hacer en realidad con la colaboración de toda la comunidad. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que llevar un regalo? ¿Tienen algún precio? ¿Cómo debe de ser y a dónde lo tienen que llevar? Nomás les pidemos que nos traigan un regalo nuevo. Tenemos diferentes localidades en San Juan, las Walgreens, la biblioteca de San Juan y también el City Hall en San Juan. Tenemos las cajas ahí, les pidemos que no los envuelvan porque sí los queremos saber si es para niño o niña, pero que nos los traigan, ahí los pueden depositar y les pidemos que todavía hay tiempo para hacerlo, para poder hacer eso una realidad. Claro que sí, está usted cordialmente invitado y también si usted tiene un niño en casa y quiere que ese niño reciba ese regalo del Santa Azul, pues que acudan este próximo 20 de diciembre a la explanada de la Basílica para que puedan recibir ese juguete. Sí, también les quiero decir que con la cooperación de San Juan Mercedes-Benz nos están donando 200 Build-A-Bear, a los primeros 200 niños que lleguen se les va a dar un Build-A-Bear y entonces muchos niños sueñan de esos teddy bears y pues da muchas gracias a Mercedes-Benz que nos va a acompañar en ser esto también realidad. Es que tú lo dijimos al principio, es un tiempo de dar y yo creo que muchos de nosotros recibimos tanto de la gente, tanto de esa simpatía, de ese seguimiento, de esa relación con la gente, que yo creo que es momento de, sí, tenemos para ofrecerle algo a quien lo necesita, es momento de hacerlo. Y aparte, sirve para convivir con los oficiales, que yo creo que de repente existe un poquito de alejamiento, es momento de acercarnos y saber que son personas comunes y corrientes con problemas como nosotros y que están para darnos esa seguridad y esa confianza. Sabe que es importante que los niños se sientan que pueden confiar en ir a una policía para platicar de cosas que pasan, ¿verdad? Y acudir a ellos y no tenerles miedo y eso es parte del outreach, ¿verdad? Que hace la policía en diferentes eventos y este es uno de ellos. Y me encantó la frase que dijo antes de comenzar la entrevista, es suavizar esa relación que tienen los oficiales de seguridad con los niños y con la comunidad en particular. Pero bueno, quedan totalmente invitados para que acuden a la ciudad de San Juan a participar en este juguetón que les podríamos decir por parte de los oficiales. Recuerde entonces, lleve su regalito antes del 20 de diciembre a las tiendas Walgreens y estos serán entregados a los niños que realmente lo necesitan de un regalo de amor. Un abrazo y feliz Navidad. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí conmigo. Que la pasen bonita. Vámonos a una pausa y no tardamos, regresamos, tenemos más para usted aquí en Despierta Bay. Un saludo para mi familia, especialmente para la familia Vázquez y mis cuñados y pues para la ciudad también de Reynosa y Macalm. Un saludo.